Donso, buenos días nuevamente contigo, adelante. Así es amigos de Sol TV, Susa, nosotros nos encontramos en la cuadra 3 de Girón, Putumayo, en la urbanización El Molino. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido la noche de ayer aproximadamente las 10 y 30? Bueno, la delincuencia continúa haciendo de las suyas en nuestra ciudad y delincuentes han detonado un artefacto explosivo en un almacén de colchones. Como ustedes pueden observar, los daños son invisibles, la puerta, la reja han quedado prácticamente destruidas tras la detonación de una dinamita que ha despertado y también ha generado la intranquilidad por parte de los vecinos de esta zona que es altamente comercial. Estamos ubicados a muy pocos metros de la avenida América Norte, en una zona donde venden colchones, donde venden muebles. Es una zona altamente comercial que se ha visto amenazada por esta detonación de un artefacto explosivo que no solamente ha generado daños en esta vivienda, sino en al menos tres que se encuentran al frente. Ustedes pueden observar que las ventanas han salido volando y prácticamente han caído, están en el piso, en la pista y se ven prácticamente los daños que ha generado esta detonación. Las puertas, por ejemplo, de esta vivienda también han quedado prácticamente destruidas y los vecinos, las personas que pasan por aquí, pues se sorprenden tras ver esta situación lamentable aquí en la cuadra 3 de Girón, Putumayo. ¿Qué nos mencionan los vecinos? Bueno, que ellos estaban descansando aproximadamente a las 10 y 30 de la noche cuando escucharon un fuerte sonido. Salieron de sus viviendas y se encontraron con esta situación. Al menos tres viviendas, aparte de la vivienda afectada, que ha sido el punto de estos delincuentes, han quedado prácticamente dañadas tras la detonación de un artefacto explosivo. Sabemos que es la primera vez que detonan un artefacto en este inmueble. Hemos tratado de conversar con los propios agraviados, sin embargo, todavía no han salido de este domicilio, que también viven, porque lo que nos mencionan también es que acá es vivienda también de estas personas, de estos comerciantes que se dedican a la venta de colchón, pero que en este inmueble es donde almacenan todos los productos que venden y que distribuyen aquí en la zona, en la urbanización El Molino. Bueno, lamentable información entonces, porque las últimas detonaciones, Susan, hay que indicar que ya no solamente afecta a las viviendas a las que son, el blanco de la delincuencia, sino que llegan con una carga mucho mayor que están afectando también a los predios aledaños, a las viviendas que se encuentran al frente, y sin duda esto genera preocupación porque ya es una situación que desde hace más de una semana viene ocurriendo. Estamos reportando detonaciones de artefactos explosivos, pero con una carga mayor que afecta a tres, cuatro, cinco viviendas que se encuentran alrededor de esta vivienda, que son las agraviadas, información en vivo, entonces que tenemos desde la urbanización El Molino. Vamos a conversar aquí también con los vecinos, porque, ¿qué tal? Está sorprendida, me imagino, por esta situación. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Reconta sorprendida, porque primera vez en nuestra existencia pasa esto! ¡Reconta y no sé qué pasará, señor bendito! No sé, todo el vecindario sorprendido el día a las diez y media, creo, el domingo. Sí, señorito lindo, por Dios. El tema de la seguridad, ¿cómo es acá? Porque es Girón Putumayo, sabemos que es una zona... Tú sabes cómo está Trujillo, tú sabes cómo está Trujillo con tanto corrupto, ¿no? Que es el APP. Yo le digo APP corrupto, solamente ellos ven sus bienes, sus condiciones de ellos mismos, se cuidan ellos mismos y la población hasta sus patas. ¿A qué es lo que se pide a las autoridades? ¿A las autoridades? ¿A las autoridades nacionales, a las vecinas? Imagínate, le pedimos a todas las... ¿Cómo se llama todos los...? ¿Cómo se llama eso? ¿Del Chato Acuña? ¿Cómo se llama su...? ¿Dónde está el Chato Acuña? El gobierno regional. El gobierno regional, la policía, que vea por la población, que vea por los vecinos, por favor. Ya déjense de estar peleando, déjense de tantas cosas y que vean por la seguridad ciudadana, por los vecinos, por tantas cosas que estamos viviendo una situación caótica. ¿El patrullaje cómo es? ¿Acá continuo de la policía, de la serenadora? No, jamás, señor. Acá no pasa el patrullero, no pasa el serenargo, no pasa nada, no pasan ni las policías, no pasan ni los... ni las motos de la policía. Este es un barrio prácticamente inseguro. Todos Trujillo estamos inseguros. ¿Ustedes conocen aquí a los agraviados, ellos viven acá también? Sí, son lindas personas que tienen su negocio y no se puede, pues, a estas alturas ya estos sinvergüenza, vividores, sanguijuelas de los malhechores, esto que nos hagan daño, hagan daño a tantas personas que como, como poco a poco juntan su platita y para que jodan, no puede ser, ¿no? Perfecto, listo. Declaraciones, entonces, de una vecina que se encuentra indignada, Susan, por esta situación, ¿no?, que no solamente afecta a las personas que son, pues, el blanco de la delincuencia, no de estos sujetos, sino también la intranquilidad, ¿no?, de los vecinos que se ven, pues, amenazados también por esta ola delictiva que vive la ciudad de Trujillo. Vamos contigo, Susan, a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.